Cuando nos besamos aquí se acaba el mundo entero Cada vez que tú me tocas yo me muero Siento cada paso, la pieza me va a ir risando La nota sigue elevando, toco el cielo Cuando nos besamos aquí se acaba el mundo entero Cada vez que tú me tocas yo me muero Siento cada paso, la pieza me va a ir risando La nota sigue elevando, toco el cielo ¡Gracias!